En la mansión del Cristo Allí no habrá tribulación Ningún pesar, ningún dolor Que me quebrante el corazón Será muy triste estarme aquí Muy lejos y bien salvador Pues moran ya con él ahí Los redimidos por su amor Allí no habrá tribulación Ningún pesar, ningún dolor Y cuando esté volando allá Diré que no hay tribulación Música Perfecto amor encontraré En la mansión del Salvador Perfecta paz allí tendré Mejor que la que gozo Entonces si yo gozaré De toda la felicidad Y ya con Cristo reinaré Por toda la eternidad Allí no habrá tribulación Ni con pesar, ningún dolor Y cuando esté morando allá Dile que no hay tribulación Aleluya que el Señor Tiene grande salvación Libertad 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 Nuestro Dios tiene poder Para Satanás vencer Libertad Libertad Yo confío en Jehová Él me da la santidad Libertad Libertad Tengo paz Tengo paz y gozo ya Desde que Él me salvó Libertad 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 Y redención Aleluya Cristo ya me amó Y me salvó Gloria, gloria Aleluya Él es todo Todo es Él Libertad 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 Cantaremos siempre allí Al dejar el mundo aquí Libertad Libertad Alabando al Señor Cantaremos con fervor Libertad 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 Y redención Aleluya Cristo ya me amó Y me salvó Gloria, gloria Aleluya Él es todo Todo es Él Cuando las horas triste Lleguen a tu vida Cuando gritar quisieras Y despertar al mundo Y así decirle a todos Lo solo que te sientes Que ya ni los parientes Se acuerdan de que existes Pero yo Yo no voy a estar triste Porque tengo un amigo Y ese amigo Es el mejor amigo Mi Cristo tan querido El Rey del Universo Cuando ese tiempo llegue Yo no quisiera Que te encontrán enfermo Postrarme en una cama Porque es cuando se sabe Quienes son tus amigos Quienes son tus parientes Quienes son tus hermanos Pero yo Yo no voy a estar triste Porque tengo un amigo Porque tengo un amigo Y ese amigo Es el mejor amigo Mi Cristo tan querido El Rey del Universo 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 Al Señor Al Señor Y de este lugar Venimos a alabar Al Señor Al Señor Al Señor Al Señor Al Señor Con mis labios Con mis labios Y mi vida Te alabo Señor Te alabo Señor Con mis labios Con mis labios Y mi vida Te alabo Bendito Señor Señor Porque tú Porque tú Has sido Precioso Para mí Precioso Para mí Precioso Para mí Precioso Porque tú Has sido Precioso Para mí Te alabo Bendito Señor Hay momentos Hay momentos Que las palabras No me alcanzan Para decirte Lo que siento Aquí en mi corazón Bendito Salvador Hay momentos Hay momentos Que las palabras No me alcanzan Para decirte Lo que siento Bendito Salvador Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás Bendito Señor Bendito Señor Bendito Señor Educando Señor Bendito Señor Junto al lago de Genezaret, un varón lleno de compasión Caminaba hacia Nazaret, predicando la gran salvación Su morada era en soledad, porque el hombre fue su malhechor Un varón despreciado en verdad, fue el Cristo varón de dolor Señor, ten piedad de mi alma, tu voz para mí es amor Por lo tanto sosténme con tu gran poder Para poder morar bajo tu resplandor Música Para el rico y para el rey Su mensaje divino era atroz Más al pobre gentil sin la ley Era la voz bendita de Dios Música Todos se burlaban de él Al oír que su padre era Dios Pero al ver su muerte tan cruel Vieron que era el hijo de Dios Música Señor, ten piedad de mi alma, tu voz para mí es amor Por lo tanto sosténme con tu gran poder Para poder morar bajo tu resplandor Cuán glorioso es el cambio operado Por lo tanto sosténme con tu alma, tu voz para mí es amor Por lo tanto sosténme con tu amor, tu voz para mí es amor No solo encontré con tu corazón, tu voz para mí es amor Y yo no encontré confusión Música Mis errores pasados Jesús los borró Cuando él vino a mi corazón El vino a mi corazón El vino a mi corazón Soy feliz con la vida que Cristo me dio Cuando él vino a mi corazón Y una sombra de duda Escurece su amor Amor que me trajo el amor Amor que me trajo el amor Amor que me trajo el amor La esperanza de aliento la debo al Señor Amor que me trajo el amor Pues el vino a mi corazón Música Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón Soy feliz con la vida que Cristo me dio Cuando Él vino a mi corazón Un hombre de noche llegó hacia Jesús Buscando la senda de vida y de luz Y Cristo le dijo si a Dios quieres ver Tendrás que renacer Si acaso a los cielos tú quieres entrar Y allí con los santos poder descansar Si quieres la vida eterna al obtener Tendrás que renacer Tendrás que renacer Tendrás que renacer Desierto, desierto te digo a ti Tendrás que renacer Amigo no debes jamás desechar Palabras que Cristo digno se de hablar Si tu alma no quieres llegar a perder Tendrás que renacer Tendrás que renacer Hermanos se han ido con Cristo a morar A quienes un día quedrás sin contar Pues si esta proclama hoy debes creer Tendrás que renacer Tendrás que renacer Tendrás que renacer Desierto, desierto, desierto te digo a ti Tendrás que renacer Tendrás que renacer Tendrás que renacer En el pecado, su mano me extendió y así me ha libertado Por gracia salvo soy y esto no es de mí A Cristo le tració el redimirme a mí Jesús gracias te doy por haberme libertado Por haberme sacado de aquella perdición Donde no había paz era llanto y dolor Ahora yo me gozo contigo gran señor Si confesar es tú que Cristo vive hoy Será libre también como lo he sido yo Crucificado estoy con Cristo mi Señor A Él sea la honra y la gloria por su amor Jesús gracias te doy por haberme libertado Por haberme sacado de aquella perdición Donde no había paz era llanto y dolor Ahora yo me gozo contigo gran señor Donde no había paz era llanto y dolor Donde no había paz era llanto y dolor Él llevó nuestro dolor Y nos manda que llevemos Todo a Dios en oración Vive el hombre de provisto De paz, paz, gozo y santo amor Esto es porque nos llevamos Todo a Dios en oración Vives débil y cargado Vives débil y cargado Dile todo en oración Dile todo en oración Te desprecian tus amigos Cuéntaselo en oración En sus brazos de amor tierno Paz tendrá tu corazón Música Jesucristo es nuestro amigo Música 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 Y su pueblo redimido Mañana seguridad Confiando en este amigo eterno Y esperando su bondad